En la televisión pública de América Latina, yo sigo insistiendo, digamos que me llama, me cuestiona el tema de cómo nos relata, cómo nos cuenta la televisión pública de América Latina. Recojo una frase de Carlos Monsiváis, sigo creyendo que la televisión pública es la gran ministra de educación de América Latina. La pregunta es, ¿la estamos convirtiendo en la gran ministra de educación o no lo es? Pero eso depende de nosotros. Y un tercer elemento ya para llevármelo, digamos, para la casa, para consultarlo esta noche, es, ¿qué pasaría si hiciéramos más convenios, transmisiones internacionales entre países de América Latina, entre televisiones de América Latina? No las hacemos, entre la televisión pública de América Latina no hacemos transmisiones binacionales, nunca las hacemos. La televisión privada todos los días. La televisión pública no hace la transmisión de, bueno, qué sé yo, eventos, foros, entre naciones.